No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la mía